Amiguitos, ¿nos quieren venir a ver en vivo? Aislados, en el Teatro Border, a partir de marzo, todos los martes. Eso mismo. Eso, todos los martes de marzo y abril vamos a estar en vivo en el Teatro Border. Eso. Mismo formato, así, íntimo, como aquí en Nempla, pero con ustedes, con público. Eso mismo. Y las entradas las pueden conseguir en Alternativa Teatral. Sí. Y el link va a estar aquí abajo. Aquí abajo. En YouTube y una cosa. Y próximamente también en Plateanet las van a conseguir. El teatro es minúsculo. Entran seis personas. Sí, exactamente cinco. Y nosotros somos cuatro. Claro. Pero cinco si es una acostada. Claro. Así que... Link acá abajo. No sé si van a poder sacar atrás. Apúrense. De hecho, no tienen ni los permisos. Ya no hay más. Ya no hay más. Sacá esta intro. Desestimen este mensaje. Agotado. Eso. A partir de marzo, en el Teatro Border de Palermo, chicos. Nos vemos ahí. A partir de marzo, en el Teatro Border de Palermo. ¡Papúrense! ¡Papúrense! hola amiguitos hola Rosario que recibimiento papá ha sido la experiencia más argentina que vivió en estos cuatro años yo también mi amor yo también le hicieron sentir el calor rosarino señor si seguían un poquito más podíamos no haber hablado en todo el show y se cumplía la hora y nos íbamos no sé si vamos a estar a la altura de eso así que de ahí es todo para abajo fue lo mejor del show como que nos unimos todos como grupo en esto que acaba de pasar es un tema que se paren algunos porque los que estaban sentados es como me tengo que parar dale y se paran y se ponen a ver así empieza un saqueo empieza la gente emocionada después uno atrás grita los televisores y todo va a correr y saqueo el rosario una nutria en calzoncillos yo creo que es durante todo mi vida lo que vivió estoy anado un saqueo mi cuerpo un saqueo fue eso así en Venezuela hubo saqueos hubo saqueos pero no había nada que saquear no 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 si saquearon saquearon pero yo nunca estudié ahí le dicen gobierno allá al saqueo es tan bien esto bueno buena le dolió se acordó se acordó es verdad perdón señor perdón no no estuvo bien no no el hecho estuvo bien la lucha es en falta te falta respeto perdón perdón a mi no a la nación que está sufriendo lucha perdón más de 30 millones ay aquí los desaparecidos no se habla pero la dictadura ya húndanse muy grosso ahí está la tiro eh la tiro acá usted los saqueos allá y usted vio los saqueos de acá algunos videitos o algo del 2001 no no hay video es que yo yo consumo puro artista local entonces me quemo con saqueos porque en la época heavy heavy que saqueaban fuerte en argentina toda pero que en el corralito claro si post corralito ah yo si en el corralito mentira si y hay una una imagen que es muy fuerte de saqueaban lugares tipo que vendían electrodomésticos pero también saqueaban supermercados chicos y a un supermercado chino entraron y lo vaciaron todo y estaba el chino en el cordón de la calle tipo destruido y pasa uno por atrás que se había metido en su local con el arbolito de navidad le robó el arbolito y el chino pero rompen lágrimas posta que es las cosas más tristes que vi en mi vida eso no sé de qué se ríen la verdad el chino el chino roto pero se suicidó después y lo bien que hizo si 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 está bien no le quedaba otra no había salida se suicidó si estamos seguros creo que si fue al psicólogo y le dijo te va a tener que suicidar le recetó suicidio el psicólogo como un arbolito atrás no pero si en Venezuela que le devuelva que sabe cuando el corralito eso fue que 2001 si yo tenía como 13 12 años y de verdad no tenía como mucha imagen pero en un punto yo dije ¿será que los encerraron? en un corral yo tenía 17 no puede salir del país porque hay una barra yo tenía 17 vivía acá y la primera vez pensé lo mismo y si claro porque encima la gente estaba puteando en casa rosada y había un corral había como unas unas vallas alrededor y digo claro el corralito claro sáquenos de acá claro déjennos entrar ¿por qué no tiran la valla? dijiste si son tantos si saquean un chino no pueden saquear una valla y voy a decir que en Venezuela lo que sonaba en esa época era como que mi papá actualizando hay presidente nuevo en Argentina hay presidente nuevo pero como acá en la pica hubo como 5 ¿no? pero en una semana yo no me acuerdo me acuerdo de Puerta Dualde fue otro soy muy malo pero Dualde fue el que uno de los que más tiempo estuvo no fue no fue nunca fue el que hizo el himno yo sé Isabela eso sí Isabela me siento muy mal de no saber Elegante Mauro Icardi no me acuerdo Posta no no me siento mal argentino yo me acuerdo aplaudo a la gente que se acuerda del 2001 que estuvo haciendo en el 2001 los viejos no quieren aplaudir tardaron porque primero se se cargó Rosario se fueron a Córdoba no había nadie no me acuerdo que había creo que hubo durante un día golpe de sitio como era estado de sitio golpe de sitio mezclaste dos conceptos en Mar del Plata se dice golpe de sitio igual era golpe de churro se dice en Mar del Plata capaz te van a hacer un golpe de estado yo en Venezuela dice toque de queda bueno el toque de queda y me acuerdo toque de queda y como que en la tele decía hay toque de queda y yo tenía que ir a lo de mi amigo Lucas y me dije me tengo que ir yo y empecé a caminar iba así un niño todo raro él dice si me muevo así no me ve lo que y tal y me acuerdo que fui caminando y no había autos ni nada sentía que era como me sentía como uy soy la única persona del país que está caminando y fue un momento muy lindo y llegaba lo de Lucas y estaba toda su familia muerta y te fuiste yo no quiero saber nada yo cuando la primera vez que escuché toque de queda me pensé que era porque decían se tienen que quedar todos tipo como quietos pensé que era una mancha un toque de queda una mancha televisor o algo así pensé que era toque de queda te tocaban y te quedaban la primera vez que escuché toque de queda claro y para moverte tenía que tocar un policía tocar el policía que decías Nico perdón no que la primera vez que escuché toque de queda fue en Los Simpsons que los nenes salen a la noche y se juntan en el cartel de policía se nota lo latinoamericano que es este podcast porque yo he oído muchos podcast gringos y ninguno habla de los golpes de estado y los toques de queda de su infancia nosotros si lo compartimos no en mi país fue así en mi país fue así y en Kosovo en Europa no tienen en España no hay próceres los billetes no tienen si nadie los tuvo que liberar de nada claro chabón es llamativo ¿quiénes son sus próceres? tú San Martín somos nuestros era San Martín pero enemigo claro los que nos saquearon a nosotros son sus próceres Colón ah justo hoy el día de Colón el día de Colón es de la diversidad cultural ¿no? se llama ahora pero es que tiene muchos nombres en Venezuela le dicen diferente ¿cómo se llama en Venezuela? Día de la Resistencia Indígena y de repente aquí una vez escuché a un muchacho que dice no, no se puede decir en Indígena y yo bueno y si en Venezuela se dice el Día de la Resistencia Indígena va allí tumbe a Maduro y le cambia el día pero si le dicen allá ¿qué quiere que haga? díganle el día de la Resistencia y que la gente diga ¿de quién? no sé fíjate agarrá los libros a discreción lo que tiene adentro la plancha es la Resistencia feliz día a todas las planchas y los secadores y los calentadores de agua los calentadores de agua a ver aplauden a la gente que es venezolana mirá llegaron hasta acá un par mirá mirá vos hay como cuatro aplaudí al venezolano muy bien a ver y Gochos mira los otros Gochos dos los dos Gochos tres Gochitos mira tres Gochitos el Rosario es un buen embajador Gocho o Víctor si lo quieren total ojalá espero porque tanto que he hecho por usted muchachos he puesto a tres argentinos a hablarme de usted si eso no es y a chuparme la verga pero eso eso ya no es de hobby estábamos hablando con los chicos de que gratuito si muy gratuito muy gratuito cambiamos la música de sala hoy estamos estrenando la música de sala que escucharon y nos llamó la atención porque Nico puso Laura no está Laura no está ¿le gustó o no? yo sabía que le iba a disfrutar de Neck de Neck cuello el cantante llamaba Neck y cantaba ese tema que Laura no está es como decir Beck pero Neck era italiano el chabón ¿no? porque la original es en italiano Laura no está también era es lo mismo pero con cara de italiano si, si, si es que hacía eso Laura fui a comer pasta es lo mismo pero en vez de así no está Laura salía de un balcón Laura ¿a dónde anda Laura? ¿a dónde anda Laura? ¿a dónde anda Laura? y Laura no está cuesta y es una canción me imagino yo presumo de que Laura se fue ¿no? sí dice eso de hecho Laura no está Laura se fue a mí me pasaba con Laura no está que la escuchaba de chico y me hacía llorar pero es que ¿es que murió? ¿es que murió Laura? no, no es que como que a ver lo que me generaba era algo raro me generaba llorar por una Laura que no está que yo amaba y yo no amaba a nadie pero amaba a una Laura que no existía pero me generaba como una nostalgia una nostalgia de una persona que no existe y yo lloraba por esa persona ¿qué edad tenías? 23 no no sé 9, 8, 7 mirá que loco que te permitieses de tan chico como dejar aflorar esos sentimientos por un amor hipotético ¿un niño deconstruido? sí yo lloraba mucho yo lo hubiera dicho qué idiota pero vos estuviste muy bien ¿cómo? yo lo hubiera dicho qué idiota pero vos dijiste no, no es un torolo bárbaro pero te lo digo como qué loco qué loco y pero para mí es que esa canción tiene un par de notas que te vibran en el alma pero musicalmente digo es como ¿sabes qué canción me genera exactamente lo mismo? una My Immortal iba a tratar de adivinar My Immortal de Vanessa My Immortal pero tipo quiero llorar y comer yo quiero cumplir 15 años para entrar con esa canción sí, claro la emo del curso entraba con My Immortal ay no qué fastidio qué fastidio eran 15 años y ver a alguien entrar con esa maldita canción me pongo me pinto las uñas de negro un vestido también negro negro y entro en rollers con esa canción no en los zapatitos con ruedas que esas parecen de esas que tienen ruedas ojalá tuviesen es que ojalá todas las zapatillas tuvieran ruedas sí es maravilloso de esas rebatibles que cuando las necesitas tira las necesitas no las usás que me dicen los abuelos ay se me fue el abuelo corre no lo corres lo vas patinando vos atrás a mí me pasaba a mí me pasaba que mi primer gran amor de la vida fue Lourdes de Vandana y sí bueno yo tenía yo tenía 8 años y yo escuchaba Vandana porque claro niño que nació en los 90 y yo escuchaba esta canción de Vandana que dice que estoy pensando en ti y yo lloraba tipo Lourdes y me imaginaba situaciones hipotéticas en las que me podía levantar a Lourdes yo con 8 años y Lourdes con 20 ella 20 si Lourdes estaba tomando falopa con con Chayanne y yo tipo seguro me da bola ¿qué decís? ¿qué dices? el otro día vino Lourdes a nuestro show y nos abrazamos mucho vino Lourdes a vernos y yo estaba como eh Lourdes como si hubiese llegado hace 20 años atrás soy yo el que te oía el que lloraba el que lloraba por ti Lourdes yo ahora que me acuerdo como a los 8 pero en vez de ponerme así se me puso una vibra muy oscura porque recuerdo que mi papá o alguien le regaló a mi hermano un disco de Maná que se llamaba ¿en dónde jugarán los niños? sí claro que todas las canciones eran hiper dark una niña que abortaba y se moría Ana Ana tiene 15 sí otra gente que secuestra ¿a dónde van los desaparecidos? y yo como de niño escuchando este mundo está enfermo está o sea esa era la música que ponía mi mamá que si para ir de viaje puras niñas abortan ¿qué estabas manejando o tocando maracas? es que no los carros en Venezuela se mueven así en la carreta se mueven por la fuerza del merengue los autos en Venezuela mi primer amor fue Flavia Palmiero ¿quién? ¿Flavia Palmiero? una animadora infantil que después fue pareja mucho tiempo sigue estando bastante MILF ahora y en un gran momento de ella fue pareja de Macri pero del papá de Macri del papá de Macri que es lo más parecido a Alf fuera de Melmac pero Alf era tierno ¿sí? bueno por eso no es igual que aparte imaginate lo que debía ser culearte al papá de Macri ¿sabes lo que debía ser la verga? una pasa de uva vieja pero llena de diamantes llena de diamantes y ahí me dejó de gustar Flavia Palmiero la superé gracias a él a Franco a tus 30 años gracias a Macri creciste claro la pude soltar la ola verde yo soñaba con Flavia Palmiero boludo tenía 3 años y me levantaba pero empalmadísimo empalmierísimo Nico ¿quién fue su primer amor? mi primer amor no tengo Laura claro bueno primero Laura claro pero no existía existía pero se había ido y no dijo adiós se escapó de tu vida se escapó de mi vida ¿quién fue su voy a ser argentino su crash? tengo recuerdos de estar enamorado de Camila Bordonaba si claro pero tengo no sé si lo conté en algún capítulo pero soñaba yo tenía no sé 12 ponele y tengo sueños de caminar por la playa con ella de la mano y yo tipo con un Nico era el niño más raro que escuchaba en mi vida es que era de la playa él porque a la vez se metía Perico y soñaba que le daba la mano Perico es merca para todos todos menos ellos dos y sentía como un amor es que sí y como que decía boludo que buena vida que tengo y me levantaba y hacía lo mismo que Laura no sí me levantaba solo en mi casa a 7 de la mañana tenía que ir al colegio una vez estaba en un en un boliche Nico y y estaba Camila abordonada y tenemos una edad parecida y y estábamos y en un momento yo la estaba mirando porque me encantaba también ¿la estabas meando? estaba meando la estaba mirando y en un momento ella siente el acoso de a lo lejos y se y se me queda mirando pero medio como no y yo hice yo le mantuve una mirada y se pude haber caminado por la playa con ella no lo sé pero me me devolvió la mirada y no la pude sostener boludo me gustaba tanto que no pude Lucha se acercó con unos pasajes de flechabús para ir directo a Mar de las Pampas y con Jamin Stewart me pasó lo mismo que hermoso Jamin Stewart que me acuerdo la vi apenas llegué a Buenos Aires y primera semana y voy a comprar algo del Coto no salgo y la veo en la esquina y me estalló con la bolsa de Coto en vez de ella de la mano una bolsa de Coto estaba lo más croto de Coto así croto saliendo de Coto y no dije nada le dijiste yo te conozco empezamos a chapar ahí re mentiroso es el eslogan a mi con un supermercado pasó algo parecido esto fue ni bien me mudé solo lo saqueaste si lo primero que hice ni bien me mudé lo único que tenía Lucky en ese departamento era el arbolito era un departamento muy chiquito que Lucho lo llevó a conocer yo tenía un chino abajo abajo del tuyo ni bien bajaba mío mío había invertido en un chino tenía un chino abajo del del coso y yo tenía la costumbre no me pregunten por qué de ir descalzo al chino no sé por qué en medias para respetar la cultura el loquito de la cuadra el loquito de la cuadra y un día me crucé a can de veterano en el chino y tipo la chabona como que se dio cuenta quién era yo porque nos seguíamos en un momento y me miró como diciendo no puedo creer esto que estoy viendo ahí fue que te dejó de seguir sí sí callate que al poco tiempo me dejó de seguir yo le mandé un mensaje tipo che cualquiera estaba en medias y la mina me puso como así unfollow unfollow bloqueado para siempre y la verdad que tenía razón tenía razón y ahí fue cuando cerró el instagram ella ¿no? sí 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 no lo cerró le escribiste cualquiera estaba en medias no sé como que le escribía algo como che hoy nos cruzamos y me puso sí qué sé yo le puse cualquiera yo estaba en medias y me puso esto claro es que no no hay otra forma de responder no hay otra forma de responder cualquiera en ese depto fue una vez que te quedaste encerrado afuera a la semana de mudarme me quedé encerrado afuera en medias también y explico porque había vuelto de hacer un evento un show eran como las 4 de la mañana y era un departamento muy feo y la ventana de mi cuarto imagínate lo verga que era el departamento que la ventana de mi cuarto daba directamente al pasillo del edificio y había y había una luz que me estaba molestando y dije voy a sacar la lamparita ¿cómo? así puedo dormir la voy a desenroscar ¿con una escalera? no llegaba llegaba porque era un departamento era un departamento muy verga vos fuiste y tipo y salí en medias y se me cerró la puerta a las 4 de la mañana y era la primera semana y le toqué no tuve mejor idea que tocarle el timbre a mi vecina porque soy un hijo de mil puta porque aparte no podía salir era uno de esos edificios que tenés que tener llave para salir y tipo le toqué la puerta a la vecina le dije perdóname yo sé que esto es una paja le dije porque aparte escuché que había había ruido todavía le dije soy el vecino al lado y la amiga me dijo no te conozco me dijo te pido mil disculpas no te puedo abrir no puedo hacer nada y le dije ok bueno bárbaro cualquier cosa que necesites voy a estar acá en el pasillo lo que es ayudar al prójimo y esperé esperé como dos horas hasta que venga el que repartía los diarios que tenía una llave y abría él sí tenía ese sí tenía salí a la calle pedí un tipo paré un taxi así en medias y el tachero me tiró me tiró ¿qué te quedaste afuera? me dijo y era el taxista que supera anécdotas viste y me dijo a mí me pasó lo mismo pero estaba en pija me dijo yo digo mentira mentira taxista mentiroso hijo de mil putas con una media la pija sí pero bueno no te inventás un taxista rápido sí rápido a mí me pasó una vuelta me acuerdo que no sé tenía 21 o 22 años estábamos re en pedo con mis amigos habíamos hecho previa en mi departamento bajo y el palier ¿no? ¿se llama? el palier el palier el palier el palier el palier la entrada del edificio bueno en la entrada viste tiene un vidrio está la puerta un palier normal yo me había olvidado la llave adentro en el lepto en el lepto o sea estábamos en el palier y no había forma ah todos todos yo con mis amigos y tenemos que ir al bolillo y estábamos re en pedo eran no sé la una y media de las dos tenemos que entrar y estábamos re en pedo pero nos estábamos re locos o sea todo para atrás bueno como corresponde para ir a un boliche a los 21 años y estábamos tan en pedo que mi amigo me dice guacho vamos a esto viste la mesa la mesa del portero la agarramos entre todos rompemos todo el palier el vidrio bárbaro y nada se rompe todo el vidrio y mañana venimos y lo arreglamos bueno una idea una idea borracha después del boliche te juro por Dios que en un momento dije sí a ver como que estaba tan en pedo que dije puede ser y estábamos medio ya decidiendo hacerlo y entró una vecina de ojete y salimos me los imagino en el boliche todos llenos de vidrio ellos bailando las luces que disparaban luces no llegábamos ni al boliche estás como caía un rati boludo rompieron todo cae un bardo se hubiese pero no sé terminaban cana se hubiese arruinado la vida eso o capaz que a uno se le caía un vidrio se cortaban las manos ¿qué edad tenían? 12 no mentira no 22 23 no sé pero si es una idea de borracho ¿eh? es una idea de borracho y drogado bueno ¿tiene alguna idea de borracho? estoy pensando de eso ¿cómo? ¿ideas de borracho? Víctor tiene muchas muchísimas cuente cuente a ver si tiene sentido Caracas como 7 años Caracas queda digamos de media hora a 40 minutos de la playa entonces cada vez que uno se emborrachaba y eran como las 3 y media de la mañana decía vamos a ir a la playa playa es playa ese es el sí pero dicho bien este como Dios manda este entonces era el plan pero ¿qué ocurre? era las 3 de la mañana uno se iba a la playa llegaba a las 4 yo solo no había nada que desayunar y cuando usted se le empezaba a pasar la borrachera se iba dando cuenta que resaca en la playa sin estar preparado para la playa es el peor plan de la tierra y muchas veces terminamos nosotros una vez había frío yo me metí en la arena como para arroparme entonces era como un perro me enterré en la arena nos escondíamos en los carros y eso lo hacía muchísima gente o sea como que usted amanecía en la playa y decía esta es la peor idea que tenía en mi vida acá la playa más cerca que tenemos de capital creo que son no sé es San Clemente no sí es San Clemente pero estábamos yo trabajaba en un call center y una vez nos quedamos así de after escabeando y un pibe nos estábamos yendo a su casa que vive por Quilmes y estábamos yendo así medio medio escabios tipo era temprano serían las 12 de la noche y estábamos yendo a la casa para escabear y en un cartel decía tipo Mar del Plata por acá y tenemos que ir para el otro lado y le digo ¿vamos a San Bernardo? pero estamos hablando de 4 horas y media ¿a San Bernardo? espera ¿en temporada? no un viernes un viernes tipo de octubre ponele ¿vamos a San Bernardo? y éramos 4 ni el intendente está nadie y el alado no está ni Bernardo yo estaba atrás y digo vamos a San Bernardo random total San Bernardo en el medio podríamos ir a San Clemente que quedaba más cerca y el alado dice yo estoy el acompañante dice yo no tengo nada que hacer y el que manejaba era el tema porque era de él el auto y dice ¿por qué no? paramos en su casa agarramos una una heladerita esas las frigobarcitas esas las llenamos de hielo más escabio como si eso fuera recomendado y nos despertamos tipo 7 de la mañana estábamos en la playa de San Bernardo y estábamos así sentados y fue como ¿y ahora qué? ese es el problema del plan de la playa hace frío no hay nadie fuimos compramos una pelota nos jugábamos un poquitito pero estábamos en gym veníamos en el trabajo ¿y laburaban al otro día? no era porque era viernes ahí va y mi mamá todo esto me dice che ¿dónde estás? y nada me olvidé de avisarte te en San Bernardo ah cuídate me dice yo vivía con ellas pero vos tenías 22 23 20 20 es que a mí esas ideas yo tuve muchísimas porque yo vivía solo en Caracas mi familia no vivía allá entonces yo siempre tenía una teoría en la mente y se la decía a la gente así borracho que si yo salía a beber el viernes y me decían ¿qué hacemos? y yo siempre decía yo no tengo que hacer nada sino estar el lunes a las 8 en la oficina claro bien y entonces una vez que yo soltaba ese plan ya los otros no podían decir no yo sí tengo que estar mañana en la casa entonces todas puras ideas subí a la vara estúpidas ¿y alguna cosa has hecho? bueno un día fuimos a la playa muchas veces pero una nos agarró ¿cómo le dicen aquí a la cabala? a la policía en la calle el zorro zorro gris al opuesto de policía en la calle zorro gris yo no he escuchado nunca zorro zorro gris es el que te para en la calle claro zorro no son los de tránsito y eso boludo claro los de tránsito te dicen pará ¿acá no le dicen así? ahí va un control claro gracias control es el nombre correcto claro obvio que es control policial ¿cómo se le dice al control policial? control y sí zorro gris zorro gris acaban de decir todos que sí no 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 te creo me parece una taradez pero te creo que yo lo conocía como zorro porque estaba metido de gris el gris yo lo conocía pero está bien ah bueno entonces zorro es el de tránsito claro ahí va porque los zorros bueno pero decímelo bien no me gustó como me bueno son dos cosas distintas igual allá allá toda mierda es la guardia nacional perdón oficial allá toda mierda es la guardia nacional pero entonces a veces a la playa como había mucha gente haciendo la estupidez de nosotros se ponían muchísimos todos a pedir coima todos bien bien hay nadie hay colímetro yo en Venezuela no he visto ni uno si es verdad el colímetro a mí me paraban un día me pararon absurdamente borracho que además en mi día de borracho había un subway 24 horas yo tenía una botella de ron entonces me robé un vaso de subway y vacié toda la botella de ron en el vaso y le puse hasta el pitillo y todo yo dije no si si me pararon oficial y la botella al lado vacía no y me pararon yo absurdamente borracho y él pidiéndome los papeles y todo yo soy oficial aquí está todo y me fui así como ah bueno pero un día me paró un control y nos paran y todo entonces un amigo entre la borrachera no quería darles plata y empezó tú no sabes quién soy yo entonces el oficial dijo no no por eso le pido los documentos señor y le dijo le dijo así allá se dice chapeando acá también acá también bueno este y dice yo soy un contador público de la república de venezuela tipo lo más bajo en el escalafón de te dejo pasar y el tipo el chino sin árboles estamos arriba sí 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 pero el chino el chino lo dijo diciendo lo maté y ¿sabes qué le dijo el tipo? necesito que se voltee y ponga la mano con tu pedícula yo soy gasista matriculado perdón señor es tipo bueno bueno disculpe el chiste de tonto retonto conductor de de limusinas pero si tenía eso nadie ve tonto retonto la puta madre sin seguir insistiendo en ese mismo viaje en ese mismo viaje yo en una ¿sabes esas ideas que usted agarra en una borrachera que dice esta es la mía ese día yo agarré como una locura que que dije a la guardia no le gusta despertar a la gente dormida y se dice el que dormía mientras manejaba yo no manejaba pero cada vez que nos parábamos yo me hacía dormido ¿no? yo me hacía dormido y nunca me despertaron y hubo una que incluso que fue la de la de José Contrador de la República y tal ah porque lo que le decía mi amigo era ya le hemos dado plata a tres atrás ya no tengo más plata no me importa y yo me hice dormido como encima de un morral eso un bolso sí sí morral y el policía entró y todo y haciéndome el dormido y los escuché decir saca el bolso con cuidado para que no lo entierne es como que fueron a la misma escuela que las azafatas sí 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 mi técnica funcionó a la perfección no querían despertarme buenísimo buenísimo qué respeto yo me acuerdo hablando de borracheras no me acuerdo estamos hablando de contadores de Venezuela en realidad era año nuevo y con mis amigos bueno salimos de Mar del Plata y terminamos mucha gente va a la playa en lo nuevo estamos en playa grande rempeo así y habíamos llegado y habíamos visto como un grupo se ve que eran porteños medio hippies que estaban ahí ¿por qué señalás para este lado? nos gustó como lo dijiste vos sos porteño porteñito y nada muy tipo de onda vaga ¿viste? sí de lo peor estás escribiendo de lo peor lo que llaman hippie conozve los que odia los que odia a Víctor en Miami ¿cómo es que les dice? como le digo los es que tengo muchos nombres pero en general coge novia eso los coge novia ahí va o usted no sé si sabían esto pero para decir este dato y me no sé tranquilo y onda vaga los cancelaron aparte ¿a qué? a onda vaga ¿sí? sí no sé ahora igual están tocando creo pero están ahí como wow muchachos hay muchos argentinos hombres medio marplatenses se lo tiro porque son mucha actitud surfista tranquilo calma que tiene una fama internacional de viajar por el mundo sin dinero a coger novias ajenas con su acento y su guitarra sí en Europa son un desastre no son una plaga ¿no? en Europa toda la gente que conozco es así exactamente exactamente así playa grande con mis amigos tirados medio rempedos medio como que ya estábamos cansados medio que queríamos dormir y se acerca uno a estos chaboncitos re buena onda viste como chicos los vimos acá viste estamos allá con una fogata estamos re ilegal una fogata en playa grande si es el ilegal hayan prendido fuego no tienen una fogata que están con guitarra un lobo marino prendieron fuego para hacer y vino con la mejor el chabón viste como re bueno los queríamos invitar si se quieren sumar y un amigo mío le dice volad acá no 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 saben la cara del chabón y nos entramos a estallar todo de risa fue re bullying pero fue gracioso eran los 90 bueno se podía después los culorrotos somos los porteños que cosa queremos unirnos pero posta como Marplanese nos pasaba como que los porteños venían boludo a mí los porteños pero te juro me preguntaban vos vivís acá todo el año buena pregunta buena pregunta si no pero como que decían no puedo creer porque es de Mar del Plata donde iba a vivir claro yo digo si boludo es una ciudad grande pero ellos como que no le entraban la cabeza era tipo claro y pasaba mucho que venían y como que como que esta es mi ciudad o por lo menos yo sentía eso claro ahí va vos sentías eso hablemos de eso pero iba con esa actitud no sé cómo explicarlo si si es que el porteño tiene actitud de acá llegué yo papá esto es todo mío yo soy el que hablo bien y pero sí hay como una lo que pasa es que estamos como catalogados todos como lo mismo y por ahí cada tanto alguno zafa pero yo creo que eso le ocurre a todos los capitalinos claro que se creen como mejor que el resto del país y pero es verdad entonces porque uno no lo habría de decir no hay mucho sentimiento de superioridad mucho mucho como el que está teniendo Lucas ahora sí claro y también sentimiento de superioridad no me ayudan los brazos cruzados también creo que pero bueno hay algo de verdad en los dos lados no yo no entiendo pero aguante el mar aguante yo un día me acordé es que me acuerdo que en la borrachera a mí me daba una idea y yo establecía que era verdad un día era año de nuevo también nos emborrachamos era como a las 5 de la mañana y en Venezuela muchísimas panaderías son de portugueses como decir aquí los chinos supermercados allá las panaderías son de gente de Portugal de Portugal y a mí se me entró en la cabeza no que vamos a desayunar en la panadería y mis amigos la panaderiña mis amigos me decían no pero primero de enero no va a abrir nada yo le dije no los portugueses celebran el año otro día esos son los portugueses esos son los chinos que tenían otro año nuevo yo le decía el año nuevo portugués otro día y se lo inventó y se lo creyó de momento y dice que se lo creyeran y nos quedamos disparando como hasta las 11 de la mañana hasta que dijeron no van a abrir la panadería y Víctor ya puedo sentir los sándwiches de miga dice siento el olor hoy me contaba que hizo creerle a alguien del libro que está el libro es que a mí me daba esa locura en las borracheras como que en las borracheras yo decía hoy voy a esto es lo que voy a hacer ojo cuando empezaba los primeros tragos era una broma pero ya la botella yo caía en mi propia broma pero una vez que llegué a una fiesta y vi un grupo que me dijo ¿sabe cuando hay un grupo de gente que se cree intelectual pero es bruta? ¿que se cree en qué? intelectual pero es bruta claro aislados el podcast yo ni intelectual me creo yo soy una bestia si tienen de ojos eso es que soy miope pero yo llegué y dije hoy voy a hacerles creer a esta gente que rap y furioso es estilo el señor de los anillos o Harry Potter que viene de un libro es excelente que hay un libro que viene de una saga de libros y que buenísimo yo le decía no pero es que la película no se explica bien el libro está bien explicado o sea yo lo hice tan duro que hacía dudar a la gente y la gente hasta me seguía la corriente como por decir no si no voy a estar equivocado yo mirá las crónicas de Toretto Toretto nada menos menos atractivo menos literal literario que que mierda el juego de rap y furioso de Disney entonces te encantó una mierda no a mi me gustó vos estabas sentado en un mal lugar entonces es una mierda boludo si en uno de los lugares donde te sentás es una mierda el juego es una mierda si no pongas ese lugar es lo más porterio que escuché no boludo pensé que iba a entrar más perdón es como que alguien esté sentado yo y yo le estoy dando la espalda todo el episodio pero lo escucha medio podcast está mal diseñado fuimos a Disney el otro día vieron el especial ahora en el fin de sale otro más y fue en Universal Rapid Furioso que todavía no salió no quiero spoilear nada pero te subís en un carro y yo estaba tipo por la ventanilla y pasaban cosas por ahí y está hecho para que esté sentado como en la fila del medio y ahí como que la perspectiva da perfecto pero yo estaba sentado acá y lo veía tipo a Toretto así chiquito muy de cerca y era re trucho ahí me pasó lo mismo porque yo estaba sentado en la punta y encima como Disney se regaló caíste hasta te regalaste la Orienti te regalaste la Orienti y le estabas acariciando la bola y la Orienti me corrijo estaba sentado en la verga y claro porque le ves mucho los hilos a las cosas y encima el frenillo se dice el frenillo pero te tiran te tiran agua boludo encima acá nunca fue otra atracción eso fue en el baño de Universal Lucas y no era por esto era un pelado era un pelado me dijo soy vindicto ¿esa agua era blanca Lucas? sí uy la cagué ¿la cagaste la punta? sí qué gratis qué gratis todo no pero yo para defender a a Toretto a Toretto y a todos sus amigos millonarios había que estar en el medio sí claro pero hagan una camioneta que haya solo medio eso está bien eso está bien eso es una buena crítica para poner en Google no le hice la crítica es verdad debería yo les iba a contar ya se lo contó a ustedes muchachos inventé un nuevo insulto argentino había inventado uno antes y no pegó tanto ¿cuál era el anterior? la pija la pija del orto a la gente a la gente no le gustó tanto creo que me faltó explicarlo pero era como cuando usted se pega con el pie la pija del orto tenía que decir o sea era no le gustó no no es cancha chupapete está bien pero explique chupapete que es cuando usted le dice a alguien que es chupa pija es que es como tan ¿cómo se le dice? literal directo no jala bolas ¿cuál sería la traducción? como alcahuete como chupamedias es como tan chupamedias que ya no le chupa ni la media sino le chupas a la pija ¿no? sí bueno el chupapete o chupaculo exacto chupapete es alguien que es tan así que ni chupa la pija sino ya alguien está chupando una pija y él viene a chupar encima o sea es como él pone su lengua entre la boca y el pene claro chupa del alrededor exacto chupa el acto es como el cono de helado no come ni el cono de helado sino lo que se chorrea exacto perfecto claro todo lo que cae él está claro claro es como claro es como los perritos cuando estás comiendo del pete algo así ¿se entendés? bueno no sé si pegó tampoco pero es cuestión de pero queda el tiempo el chance es un gusto adquirido como el fernet se la atravesa chupa pete así el tema que la persona igual está bueno porque lo confunde se confunde porque dice con las maracas yo escuché mal chupa pete él dice yo escuché mal o no he entendido es bueno malo yo sabés que vos no contás con la información que no todo el mundo pero yo he escuchado gente referirse al pene como pete y no al acto del sexo oral hacia el pene o sea comeme el pete yo lo he escuchado por ahí es algo muy de San Martín tal vez no sé es posible pero no es no es lo más normal o alguien que me robó la idea maldita sea yo no lo escuché nunca mirá que me he sentado en la punta pero no lo escuché yo lo uso el pete como sosre pete este es un pete pero es agil ah ya he escuchado eso él es un pete pero ¿qué le estoy diciendo? él es un sexo oral no no eso es como sos un pene sos un pete entonces ahí hay algo parecido entonces chupapete parece que estás diciendo chupapito no pero no quiero decir eso no da la vuelta tendrías que decir eh chupa sexo oral y otro otro sinónimo sexo oral aquí en Argentina jerga tiragoma tiragoma bueno petizo también mamahuevo pero chupapetizo es como como un trabajo pero mamahuevo no se dice así mamahuevo no eso no es no si usted no el chupapija si usted quiere decir chupapija usted quiere decir mameme el huevo bien si usted dice mamahuevo es otro insulto ah no sabía eso mamahuevo es como decir forro ah pero si usted quiere decirle a alguien que se lo mame mameme el huevo mameme el huevo el otro día me enseñó Manuel Ángel me enseñó pajugo pajugo bueno sabes que me di cuenta le pregunté a Lucas que se bajó esto che sapo sapo es buenísimo que sapo es como ser chismoso ah claro si pero decir buchón claro sapo alcahuete eso alcahuete no pero si no tiene la fuerza no porque alcahuete tiene más y alcahuete también no sapo es que quiere saber mucho ah no 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 ojo puede delatar también pero cuando usted le dice no sea sapo es como no sea chismoso chismoso ah mira porque en las películas cuando hacen la traducción al que buchonea le ponen sapo claro el sapo porque habla porque sapio la rata rata rat claro en la traducción de rat en inglés que es alguien en la cárcel que buchonea es sapo allá en la cárcel en el que buchonea le dicen bruja bruja y es como una si usted si algún miren y a las brujas verón le dicen hechiceras hechiceras le dicen porque las repetamos y a las hechiceras les dicen pete ah chupapete chupetichicera chupete chupesera ah el pete viene de chupete si claro mira 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 al científico aprendemos mientras nos divertimos te cambió te cambió la perspectiva de todo si si viene de un lugar muy oscuro como que lo hizo un piedófilo había una publicidad exactamente no era un 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 chupete pero el pete era anterior a eso a eso yo era grande ya cuando salió el chupete no es el de los bebés si si pero había una publicidad de una golosina que era se llamaba pete la golosina se llamaba pete la golosina se llamaba pete y la publicidad el jingle era pete me gusta el pete y son todos nenes diciendo me gusta el pete nenes chupando era un anillo y todos chupando eso fue una agencia de publicidad dio esa idea y se pasan bernardos ahí no fue antes del insulto pero fue como no 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 el insulto era antes ah si si ya estaba mal en esa época ya estaba mal claro lo que pasa es que probablemente los que lo pusieron a gente grande que no estaban con la jerga de la juventud y pete desde siempre se le dice el chupete no sea mal pensado le decía a los jóvenes y la publicidad era pete y los nenitos haciendo como claro y era me gusta el pete que rico el pete o sea que lo peor que era re rico el pete sigue siendo sigue siendo sigue siendo muy rico pete eso si que grande que grande dijo el sector platea pedófila fue el que hizo la publicidad capaz el creativo está ahí claro entendí mucho muchachos ahí está mira víctor estás conociendo la historia argentina me encantó sí 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 con otra que piña boludo porque a mí para que vea la cultura que también llegaba de argentina allá porque allá llegó suadester y todo eso pero llegó una banda que no me acuerdo la mosca que era como cumbia gay a los sultanes que decía me gustaba mi chupeta ahora de grande me gusta el biberón qué bandón el bohemian rhapsody era ese el bohemian rhapsody era estoy saliendo con un chavo yo la escuchaba y decía usted creía que todos los argentinos eran así imagínese la información que tenía yo a Argentina a los 11 años los sultanes no como a los 13 los sultanes el monomario claro y videomatch yo sé no en Argentina son unos degenerados y por eso vino sí de hecho y las gatitas de gordo porcel porque las pasaban las pasaban allá pero medio tarde llegó todo eso sí sí Víctor Víctor abordó el vuelo en zunga de hecho viniendo para acá claro era como las meninas de gordo las gatitas de porcel porcel la última nota que le hicieron que es con Susana ¿la vieron? no sí lo trajeron lo traen así lo depositan ahí después se lo llevan sí y viene Susana y le dice estás hermoso gordo y medio que se ríe no y él hace como dale la concha de tu madre encima de la verdad boludo en Miami en Miami fue porque él vivía ahí y no lo podían trasladar en un container no lo podías mover no lo podían mover no no pudo volver a Argentina el chon no pudo volver a Argentina ¿cómo? no, no ¿cómo? qué lindo y nos dejó al hijo ¿qué quién es? Jorgito por ser junior eso es otro capítulo de la historia argentina eso es otro capítulo una vez eso es como el Nuevo Testamento el evangelio seguro estábamos a la salida de un boliche en Escalabrini Ortiz estábamos con Gregorio Rosselló y estábamos estábamos a la salida de ahí medio borrachos estábamos yendo a un McDonald's que había cerca y enfrente del boliche había un lugar de yaguarmas que era medio turbio que tenía un fondo que no se sabía bien que había era la vidriera en un local de yaguarmas y en el fondo había trata de blancas para arriba y tipo estábamos ahí esperando esperando para irnos y sale el gordo por ser junior comiéndose un yaguarma y con cara de me acaban de tirar la goma el pete que es una cara muy reconocible igual ojo que conociéndolo por ser junior la cara de me acaban de tirar la goma es la misma de me estoy comiendo un yaguarma no hay mucha diferencia eso sí es un verdadero chaguarma mixto diría yo sí yo creo que los negocios de los chaguarmas son bien turbios porque hace poco fui a una en capital un negocio de chaguarmas pido mi chaguarma y cuando voy a pagar me dicen no con este ticket va a ir a la tienda de al lado no que era una una tabaquería y venta de vapes y va a pagar allá en serio arreglaste cuentas internas que se debían entre ellos a mí lo que molesta de los cosos de yaguarmas es que los vistan como si estuviésemos en el medio del sahara eso me es como hermano dale hace 45 grados estamos en avenida santa fe no hace falta vestir como si estuviéramos en cabul no no quiero saber alguno tiene algo para consultarnos para comentarnos prepararon preguntas no no mira gastaron toda su participación en la en la en la en la entrada que se agradece pero alguien tiene algo digan yo porque no los vemos mire aquí hay una mano tenemos un par ¿cómo te llamás niña de anteojos? Noelia ¿cómo estás Noelia? Noelia ¿con H intercalá o sin la H? no ¿qué dice? no las luces apagalas apagalas no hace falta con la H o sin la H sin H no es con H yo soy de Venezuela amigo claro pero en Venezuela vale todo ok 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 más respeto en Venezuela se llamaría Noeliaquis si noe está freestyleando pará pará que no te escuchamos pará cállense la voz no te escuchamos si en algún momento antes de estar de novios hacían algo que no sabían que estaba mal hacer hasta que estuvieron de novio por ejemplo Víctor el tema de la toalla de nunca haberla lavado aún es discutible no me acordaba de eso eso lo puedo discutir puedo ir hasta un mes y yo salía limpio de la ducha pero ajá ¿cómo que hacía señor? Víctor Víctor estuvo yo no me acordaba pero yo sé que Nicolás no sé si me apoya pero antes de mi sentimiento deme la mano mientras le cuento igual siento que va a ser una barreada para mí no 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 es que yo viví solo por siete años no señor y en esos siete años lavé la toalla dos veces ¿dos veces? sí la cantidad de champiñones que debía tener en la espalda este tipo una vez cada tres años y medio sí claro porque el pensamiento es yo cuando me termino de bañar estoy limpio y lo único que toca la toalla es mi piel limpia ¿por qué habría de lavarla? ojo y a mi favor en mi locura ojo yo señor soy de su equipo yo a mi en mi locura mi lógica era la tengo que poner es a secar muy bien porque la humedad si sí la dejo sin lavar y todo sí me va a crear hongo ¿y la secaba al sol? al sol eh zafa zafa no sé si dos veces en siete años tampoco es que se lava todos los días la toalla pero a mi favor es que era una toalla negra ¿hoy cuánto les dura la toalla? no hoy morena se dice Claudia me la desaparece y le digo ¿y dónde está mi toalla? se lavó ¿para qué coña? para mí son cuatro duchas bien dejándola secar son cuatro duchas yo tengo un problema que a mí cualquier toalla me viene bien ¿cualquier toalla qué? si está mojada no pasa nada no 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 dime la mano se la suelta no no me suelta la mano por favor me estoy abriendo o sea esto no me gusta pero se la voy a dar igual así gracias señor no se me ocurren muchas peores sensaciones que secarte o sea secarte no con una toalla mojada o sea no la busco no la busco no es que digo uy que hubo ojalá que esté mojada no solo es si está mojada y no hay otra cosa la uso no bueno si no hay otra cosa sí pero si al lado hay una toalla seca no usa la seca obvio no es que la elijo obvio que no pero el problema mío con el look que tengo es que qué desgracia yo siempre agarro la toalla y siempre me cuelgo y pongo la toalla mojada en vez de colgar la toalla te colgas vos la toalla mojada la cuelgo arriba de la seca ay no que odio no no y luego es tipo hijo de puta podés colgarla al lado vamos a este tipo de operada que jame jame pero mamá no es lo mismo vamos a hablar de reglas de etiqueta del baño de Nicolás detrás y hoy ni bien llegamos al hotel yo compartí la habitación con él ni bien entramos o sea no habíamos bajado del auto y dijo me estoy cagando me estoy cagando me estoy cagando hijo de puta qué querés que haga que cague en el ascensor la concha de tu madre no a la hipocresía de Lucana Oriente sí pero yo ¿sabés lo que hago? él avisó por lo menos sí pero cuando avisé vos te tirás pedos sin avisar pedos nos tiramos todos yo sobre todo me voy a hacer cargo pero hacer caca para mí si vos avisás eso ya es una regla de convivencia correcta dejá ir al baño al otro antes eso mismo le digo bueno pero yo ofrecí hijo de puta no no yo ofrecí hijo de puta hijo de puta no me ofreciste nada pero pará hijo de puta le dije che no mandá no la concha de tu madre lo tengo firmado acá mirá no te dije no te dije yo usted no se mete te lo ofrecí ¿qué es usted? el abogado defensor te ofrecí pasá porque dijiste che me estoy me digo bueno dale pasá no fue así me dijiste cagá pero tirá la cadena apenas cagás esto fue después vos estás olvidando toda la parte previa que te dije vos me dijiste me estoy cagando y yo le dije guacho recién entramos no podés cagar en el baño del lobby que hay un baño acá seguro y pará déjame terminar de hablar y preguntamos había un baño y dijeron no hay un baño en el cuarto piso yo te dije bueno anda al baño en el cuarto piso y le digo yo tengo que ir antes y me dijiste es que se me cae me dijiste que se me cae pero pará tuvimos una negociación de rehén pará pero cuando llegamos ah si una vez ahí dije pases hijo de puta pero no fue tu primer no fue tu primer impulso dejarme no fue mi primer impulso pero tenía el sorete en las rodillas y dije pases señor te estaba haciendo así mire rico exactamente esto esto mire es obvio y yo esto mire mire esto esto que barato no creo que más todavía para mi si avisa está todo bien nosotros hemos tenido discusiones de llegar yo estar solté la mochila antes de que toque la cama él se estaba cargando yo quería hacer pi y tipo lavarme un poquitito las manos y de repente no no pero lo hemos lo hemos hablado lo hemos hablado y se resolvió y hoy ni bien entramos porque hoy nos tocó Víctor y yo y ellos dos ni bien entramos Víctor entró al baño y yo tuve recuerdos de guerra no 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 que tengo que ir y no no se hizo un pichín como corresponde algo sí que te voy a pedir mil disculpas que hoy la concha de tu madre me había olvidado pará no 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 pará lo voy a contar yo pará pará yo soy damnificado ya sé pero no contás tu parte yo me levanté de la siesta mirá como me había olvidado la puta madre yo me levanté de la siesta re contento porque había dormido de la siesta y miro al lado y estaba Lucas pero estaba de costadito en cuero uy que alegre hermoso dije lo sigo mirando o me pasqué las dos cosas voy a seguir mirando si no es abuso bueno y con la mano del costadito estaba con la mano medio así y dije ah está levantado rascándose el culo es un instinto básico que podés hacer dormido y rascarte el culo no por eso si si porque dormí con bueno y le hice así en la nariz pues pensé que estaba despierto y nada estaba dormido y lo levanté me despertó no hizo así me hizo así que es la peor forma para levantar y me dijo y me despierto así yo todo asustado y me dijo creí que estabas dormido me dice le digo y yo le me le quedo mirando esa es la mejor forma de chequear que tenés perdón estás viviendo lo que yo viví en nuestras primeras giras hoy no me acuerdo en Bariloche cuando fuimos a Bariloche estábamos habíamos tipo ido a esquiar tres días pego sin dormir yo me quedé dormido y tipo al rato veo una luz tipo luz pero muy fuerte y dije me morí y tipo abro así los ojos todo dormido que lo menos que querés ver es luz cuando te despertás estaba Lugui con la linterna del celular así en mis ojos apuntándome así digo ¿qué haces? yo no quería saber si estabas dormido prefiero quemar a cesto boludo estás reviviendo la gira ahí está ahí está mi hermano me hacía eso era joda de repente y me ha costado dormir temprano pero el hermano él es el enemigo de él las cosas que te hizo sí es que él era como mi bully personal yo creo que por eso yo como que en el colegio no me bulleaba ni nada porque yo ya era contra todo claro él siempre se quedaba tarde y de repente le provocaba antes es que mi hermano es muy ocioso ¿muy? ocioso me hacía así y yo me despertaba ah no era para saber si estaba dormido y se volvió a acostar a dormir no no lo hacía a propósito el hijo de puta claro es que era bully sí 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 para echar las pelotas yo en una época y no me acuerdo con quién lo hacía creo que era una ex cada vez que bostezábamos había que meter el dedo en la boca así sí y te corta te corta el bostezo que es uno de los grandes placeres gratis de la vida el bostezo y por tipo por dos años no pude disfrutar un bostezo en paz y es un lindo juego igual pero es traumático porque porque o sea es un gran momento bostezar claro y era como ahí y te lo corta o pegar acá ¿qué preferís para siempre así forever ¿no? porque para mí los que están más o menos parecidos los sentimientos es estornudar y bostezar te tienen que sacar uno forever me pasa que dicen bostezar leo bostezar y bostezo yo le digo estornudar o bostezar creo que me quedo con bostezar yo estornudar no estornudar no hay nada como estornudar un buen estornudo guacho es increíble lo mejor es apretar F5 bostezar estornudar sí, sí es apretar F5 y lo mejor es cuando estás solo y es uff ya no una una vecina no 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 un una vecina de mi edificio que no ubico todavía creo que sé quién es una buena hace hora estornuda pero posta como para llamar para mandar la crónica a TV y que haga un mini documental sí guacho pero tipo como para mí le debe salir un ojo o algo pero es tipo como que grita le debe hacer medio mal tipo alguna vena algo yo en un momento había descubrido 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 por lo menos me senté en la punta y dije descubrido lucky la posta que se entienda así que no importa ¿está bien? se entendió amigo gracias se entendió perfecto gracias ay y claro ahora el porteño burro claro y sí me lo merezco está bien está bien había descubrido un un hack un life hack mío tipo que yo estornudaba y hacía y hacía así y volvía a estornudar y ¿sabés lo que era? llegaba un momento en el que quedaba medio ¿cómo? dejaba de ver colores como un clapausius cada vez que hacías así estornudabas no, no, no lo activaba un estornudo genuino y si yo hacía tipo como así estornudaba de vuelta y llegaba a hacer 10 estornudos seguidos y quedaba medio así es peligroso no, no lo podía hacer en un balcón ponele tenía que estar en tierra firme excelente si amigo yo lo que hacía para estornudar creo que lo hago ahora no estoy seguro pero como que abro y cierro el orto hazelo no, no las las cosas Guido Gasca estaría disfrutando tanta vez ¿cómo, cómo? no, no llegó pero en una época lo hacía alguien tiene otra pero no contestamos que yo no sé que aprendí pero gran pregunta mirá todo lo que generaste querida ella respondió por mí sí ¿qué cosas hacemos antes de estar de novio? o de convivir con una pareja yo con lo es la primera que conviví yo no conviví nunca realmente así bueno vos cambiabas la tele con un palo de escoba hay cosas para decir pero eso ya lo conté por eso claro yo comía muy mal eso por ahí aprendí comía comía a veces me olvidaba de comer comía a cualquier hora y comía tipo por ahí un almuerzo eran galletitas con té que acá el señor lo perpetúa pero en vez de té cocucha claro yo meto óperas con cocucha ese es mi mi almuerzo muchas veces óperuchas bueno yo me acuerdo de pendejo comía medio para o sea como que no sentía que había relación entre la nutrición y el bienestar corporal y qué sé yo entonces como si fuera una creencia digamos no como si no pero como que no sé no sabía mucha gente no lo sabe no por eso digo me enteré de grande onda cuando empecé a comer bien y empecé a ver los soretes hermosos que cagaba era como boludo mirá el sorete hermoso y me pasaba de chico que tenía tres veces por semana durante 20 años diarrea claro y era normal para mí era diarrea la diarrea es algo normal posta no era algo o cagar y como que no había nada era agua negra claro o si piratas del caribe cada vez digamos si si era como bueno esto es normal no es que le estoy comiendo algo que es más cuando me preguntaban cuando me sentía mal que comiste es tipo que pregunta estúpida es esa como que me rompía las pelotas la pregunta que me hacían era como que importa que comí el otro día contaste que te empachaste con ferrero roger y recién contaste que con 3D con 3D no con ferrero roger no me empaché ah no te comiste la caja entera si ¿cuántos eran? 24 36 30 y los 3D ¿cuántas bolsas? y los 3D eran paquetes de 50 centavos y eran 14 y me los comí todos 7 pesos en 3D y y nada me empaché estuve vomitando muchos días y a partir de ahí no comí más 3D y recién olía y como que no te digo que me daba asco pero era como hum vomitaría recuerdos de guerra si porque la nutria ahora está como no vivió acá está comiendo todo lo que lo que nosotros ya nos hartamos entonces lo ves comiendo 3D Don Satur entonces está como viviendo la vida de un niñito que dice el que toma ópera con coca de almuerzo bueno pero yo lo lo perpetué digamos agarró un 3D que los que son así de forma de cono y empezó a hacer tu 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 y lo dejamos porque ya lo hicimos nosotros él no lo había hecho ¿alguien más tiene una consulta? sí dale mirá que buena cabellera que tiene usted maestro bueno te cagaro me fascina su cabellera tenés la cabellera de Puyol sí del Diego del Diego en el 80 ¿tu sueño es jugar un mundial? sí pelusa ¿cómo te llamás? ¿cómo es tu nombre? Gustavo Gustavo ¿cómo te dicen? Puz 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 oasis oasis ¿tenés ahí abajo? oasis tú y Puz seamos amigos man aparte de última en mi próximo trasplante me podés donar ahí unos pelitos yo te dije boludo que lo conocía Liam Gallagher ¿qué? no mentira mentira qué imbécil boludo tus ojos se brillaron mucho ¿qué sí boludo? ¿cómo? bueno maestro Gustavo si una persona que puede ver el futuro y una persona que puede leer la mente juegan una partida de ajedrez ¿quién ganaría? si una persona que puede leer el futuro y una persona que puede leer la mente juegan a ajedrez ¿quién ganaría? el que sepa jugar más ajedrez porque si yo del futuro y no sé jugar a ajedrez yo digo claro él hizo esto pero ahora ¿qué mierda hago yo si no sé jugar? perfecto no y aparte el que ve el futuro capaz ni juega porque ya sabe que va a perder claro el que tenga un vibrador en el culo ¿vieron eso? ¿vieron la noticia? sí, sí, sí ¿cómo es? ahora el mundo del ajedrez está como muy revolucionado porque había había una joven estrella en ascenso que le empezó a ganar a todos a los campeones y qué sé yo y al campeón reinante ¿cómo es que se llama? Magnus Magnus el chabón dijo aquí hay algo raro porque me ganó muy rápido y este tipo es como un genio y se descubrió que el chabón tenía como un vibrador en el culo ¿pero cómo lo descubrieron? aún no se ha descubierto sí, pero sí dijeron que sí lo estamos descubriendo ahora en este momento no, no, no es que lo que está es que Magnus se retiró ni siquiera se dejó ganar sino que estaba en la partida vio que estaba jugando porque en la jera hay como niveles sí y se retiró antes y no dijo nada y todo el mundo es raro porque el campeón mundial se retiró contra un tipo que era bueno pero no tanto y después llegó y tuiteó como ahí hay trampa acá hay algo raro sí y todo el mundo de qué forma qué mal perdedor de qué forma no, no porque él se rindió dijo aquí trampa aquí trampa y no han podido ver cómo es y lo que se terminó haciendo entre toda la gente es que el tipo tenía a lo mejor una vibradora en el ano sí y alguien ponía una supercomputadora a hacer la misma jugada que estaba haciendo y le decía como en clave morse en el ano hacia dónde jugaba yo pensé que tenía un pito adentro un consolador y lo descalificaron por no, no como que nada dejalo el chavo moroso ¿por qué es trampa tener un pito en el horto? lo que está ocurriendo ahora es que en el momento no lo agarraron o sea no fue que en el momento lo pusieron a toser y ahora ya ahora ya pasó tuvo tiempo de sacárselo y en su último torneo le pusieron un scan en el ano sí ahora al tipo lo tienen en observación y ganó saben que hizo no sé pero saben que hizo trampa pero no hay forma de demostrarlo muy bueno ahora si hiciste todo ese quilombo y ganaste te lo ganaste digamos si estuviste dispuesto a meterte un coso en el ano metanse ustedes un vibrador en el culo claro claro para mí se lo ganó en buena ley igual es una buena joda de tipo perdí y le digo a los jueces no, él tiene un vibrador en el culo revísenlo el chavo va a jugar al ajedrez bien y de repente está perro justo lo tiene viste como pensé que otra pregunta otra está bien maestro bien tenemos allá el del señor de mira te cagaron bueno a vos dale antes te cagaron ¿cómo te llamas? sí vos vos ¿cómo te llamas? Nicolás Nicolás te llamas enrión de estud de de formage ¿cómo es tu apellido? Loureiro ¿cómo? Loureiro Loureiro estamos cerca amigo como Natalia Loureiro Natalia ¿qué? Loureiro Loureiro maestro a ver si tú eras la habilidad de convertirse en un animal como un animago o sea a gusto ¿un animal? ¿qué es eso? sí convertirte en un animal pero siendo un nerd ah ok bien si te podés convertir en un animal ¿cuál elegiríamos? ¿cuál elegiríamos? ¿y por qué? en una ladilla yo puedo elegir pero si lo elijo ese es el de toda la vida te puedo poner una limitación ¿y podés ir y volver a humano? sí ¿un animago? no entiendo lo de animado ¿un animago? ¿un animago? tenés un chabón que tiene un poder de transformarse en un animal y volver a ser una persona ¿qué animal elegirías? pensé que un dibujito como un animal dibujito tenés la conciencia de humano todavía ah bien mientras sos animal claro y si no te despertás y te habías comido una gacela claro no pero sería raro hacer un búfalo y entrar a un McDonald's tipo te pido te pido un cuanto de libra por favor ¿qué? 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 ¿qué animal? me divertiría ser un hipopótamo porque son como escuchá porque son tipo muy malos y son los que o sea me divertiría tener ese poder un hipopótamo es como es como que te atropelle una cangú ¿me entiendes? es un bicho gigante ¿sabes lo que me gustaría ser del tipo comer una sandía así entera? claro más de una sandía comen de más de una sandía con lo que me gusta la sandía ellos naden rapidísimo y son agresivísimos ¿sí? vi un video el otro día en África va un bote y se acerca por el agua un hipopótamo y va como amigo como un torpedo ¿me entiendes? imagínate tener la habilidad de no sé vas al delta del tigre que no sabés nadar por eso me da tenura por eso quiero saber nadar capaz tenía el liberador en el culo va más rápido bueno y ser forma de torpedo me vuelvo loco me gusta va bien y la sandía ¿no? que es un punto que también me hay presupuesto en sandías igual claro pero los hipopótamos no pagan sus sandías no manejan dinero es verdad te robás una sandía ¿qué me vas a hacer? ¿me vas a detener? soy hipopótamo exacto ¿qué me haces? dame la sandía o sea tu madre yo creo que un chita me gustaría sentir la velocidad esa de ir corriendo tan rápido wow más como no sé cómo ¿cómo va? ¿cómo va? ¿qué documentales viste? eso es un conejito un chita creo que estaría bueno chita a los re pedos sí está bien más a los pedos Vic ya lo dijo o no? sí pero es que yo estoy pensando porque también a mí me gustaría nadar igual que Lucas pero yo creo que me doy por volar sí realmente sí un pájaro excelente lección este podría ser un murciélago como agrega acá el licenciado ¿no? un pájaro no no es que él no dijo pájaro dijo algo mejor dijo pato dijo pato que es mucho mejor porque hace todo el pato va por el ¿dijiste pato? o te estoy defendiendo el pedo el pato camina el pato nada el pato bucea si le place y el pato vaya que vuela y el pato argentino ah bueno pero no tenía que elegir yo mi animal me lo están vendiendo no no pero usted lo bardió usted lo bardió este gana 10% por cada pato que vende me estoy defendiendo porque lo bardió dijo el chabón estuvo bueno la que le tiró se la otorgo bueno cuando le den el poder a usted elige el maldito pato pero yo no quiero terminar en un foie gras perdón eso es de ganso el pato argentino tiene la verga más larga en proporción de todos los animales del mundo es el el segundo animal que tiene la verga más larga el primero es Nico es un chiste de una película de Anne Sandler si lo vi lo vi yo elegiría es que estoy pensando no quiero algo muy grande como un águila o algo así un cóndor no más ese más grande creo que elegiría un tero una no sé qué una paloma una paloma Víctor una paloma de mierda señor la voy a matar vuelo yo le cago a la gente me dan comida en las plazas sin ni cazar le invitan a los casamientos claro y ojo después me transformo en humano pero la paloma me parece bien si yo soy un águila o un pato en la calle me agarra un conservacionista me secuestra me meten en una mierda yo soy una paloma pero para Nico consulta si muero como animal muero como humano si obvio si pero la paloma muere ¿cuánto vive una paloma en promedio? una paloma segundos por eso amigos muy peligroso tenés que tener mucho cuidado amigo yo me acuerdo uno de los primeros chabones que conocí en la facultad como que nada se me acercó un chabón de Río Negro no me acuerdo el nombre del chabón y me dice che vamos a comer bueno Alex yo no conocía a nadie y vamos a comer ahí a la costanera y aparece un tipo siete palomas y sale corriendo chabón a tratar de patear una era grande y se fueron y le digo ¿qué hace boludo? nada odio las palomas quiero matarla cada vez que veo quiero matarla y después chabón vamos a matar un animal eso sí los perros odian las palomas aguacate siempre la quiere agarrar pero pierde el sueño ella es agarrar una paloma y descuartizar Gnocchi le sacó un 10% a una paloma una vez la llevó a morder así igual mi duda es un perro si poneles ustedes sienten que aguacate y Gnocchi Casimira es media asesina también mató una gallina Casimira ah mató una gallina Tomá Casimira estuvo presa pero en qué momento y el otro día de Orlando le llevé un pato porque no sabés lo que mata a ese pato lo agarra me lo trae y hace y me lo tira como Tomás Macervite estábamos en el Tigre y la familia al lado tenía de mascota yo lo conté tenía de mascota una gallina no era que tenía un gallinero con muchas tenían una gallina que tenía nombre y en vez de un perro tenían una gallina usted que sabe si era un niño animago uy imagínate es que lo querían como a un niño esa gallina y yo estaba durmiendo en una maca paraguayo y viene la vecina y me dice che atá tu perra se me mató la gallina y yo lo que hice fue muy casual la mina le regalé una gallina después pero imaginate que te maten un perro y que vos te regalen un perro no lo escucho no reemplazó el amor ¿dónde conseguiste la gallina? no sé lo compró la mamá de mi ex que era la dueña de la casa donde estábamos yo ni siquiera me hice cargo de eso yo tengo una hipótesis que siento que si Piera agarra la paloma no trata de matarla creo que la suelta si no aguacate jugaría no lo voy a probar igual ni bien la agarra ya la mató porque son muy frágiles las palomas pregúntale a Víctor pero la clave es no dejarse agarrar cuando te agarra el perro te transformas en humano y es como me mordió brazo claro yo también iría por volar porque es lo más lejano a lo que podemos hacer creo que podemos comer sandías y chocar un bote a lo bruto ¿no hay hipopótamos que huelen? ojalá que no tengo entendido que no pero me parece que la paloma es media sonza yo iría más por un halcón o uno de esos que van tipo más arriba y te fichan todo y que no tiene mucho depredador además la paloma está todo el tiempo con el culo en la mano el halcón está más como arriba de la cadena alimenticia es una locura ver los videos de los halcones tipo que agarran bichos nivel bichos grandes hipopótamos todos claro el hipopótamo así colgado entre seis lo agarran entre seis al halcón unos tubos del muy buena pregunta Nico muy buena pregunta yo le he contado esto a Lucas hay un documental muy bueno que está en una tía que se llama los hipopótamos de Pablo Escobar ah claro que Pablo Escobar tiene un los narcopótamos si si tu buenísimo boludo gracias amigo Pablo Escobar tenía un zoológico en la casa casi me caigo cuando lo matan logran reubicar a casi todos los animales los hipopótamos eran dificilísimos de reubicar porque son muy grandes y peligrosos se escaparon los hipopótamos y se creó una epidemia de hipopótamos porque no tenían depredador no tienen las estaciones que tiene África para controlar esos animales entonces vivían en el paraíso donde mataban toda mierda y todo empezaron a vender faropa se los juro que fue un problema que destruían pueblos y todo y el documental trata el equipo que tenía que la solución de ellos fue castrar hipopótamos por hipopótamos y esperar a que se demoran porque no los podían transportar ni nada de hecho acá en Tierra del Fuego pasó que habían traído creo que castores para aplacar otra plaga y de repente dijeron como ay no es cierto que nada los mata y de repente era como bueno le dijeron a la gente de Tierra del Fuego vayan a matar castores solución o no ustedes me gustaría ver un castor nunca vi un castor en mi vida vi los castores castor bueno yo entonces elijo transformarme en castor yo te cumplo el sueño a vos y elijo transformarme en castor ¿querés? el castor con los ojos más lindos del mundo me puse colorado fue muy intenso lo dijo mirando a los ojos se te movió la aleta la colita aquí teniste tronco para que muerdas señor yo quiero ir despacio señor ¿qué estás diciendo? que guasada ay no escuché después de ver el video dijo aquí tiene este tronco para que muerda dijo guau que lo repario otra pregunta alguien más uno de más atrás porque si no la gente siempre ahí el último que está levantando la mano ajá dale no el de atrás prueba levantar atrás atrás no pero es una una chica ¿cómo es tu nombre? Dora ¿exploras cosas? sí tuve cinco hijos ¿cómo? tuve cinco hijos ¿tengo cinco hijos? no tuve cinco hijos tuve cinco hijos tuve cinco hijos ahí va ¿tuviste cinco hijos? vaya que ha explorado ¿no? exploraron esa caverna la gente aplaudió así que creo que está bien ajá ahora le gustó el chiste así que sí ahora ¿tenés cinco hijos? sí ¿eh? sí ah listo cuatro mujeres y un varón bien muy bien ¿y vinieron todos? no la mayor no muy bien ajá Dora sí quería contar que tuve cinco hijos no doy más ¿alguien quiere uno? y necesito un recreo no Dora ¿qué nos querías preguntar o plantear? sí yo le quería preguntar si tuvieran que elegir una mujer para que forme parte de su grupo ¿ah si pudiésemos que elegir una mujer? una comediante de stand-up argentina ¿usted es la manager de alguien Dora? sí porque es muy ¿cómo es eso? sí la hija es comediante argentina de stand-up de las que tengo en esta lista y que yo me llevo el 20% yo elijo a María Paya Nini yo estoy entre Fer Metili y Agus Aguilar Agus Aguilar yo a la hija del gordo porcel no existe reconocida a lo mejor claro lo que pasa es que Fer ya está con las chicas de la culpa por eso no la podría sacar de ahí y Agus Aguilar sabemos que tenemos buena onda todos yo creo que Agus Aguilar se adaptaría muy bien a esta María Paya Nini es para mí la más graciosa yo elegiría entre mujeres y hombres está para mí está en el top 10 yo elegiría a una que se llama Rose O'Farrill uy Rose la rompería hijo de Argentina porque lo bueno que tiene Rose además de darnos una perspectiva femenina Rose tiene experiencia de vida como 65 70 años yo sé la edad de Rose pero es secreto de estado ok bien pero entonces creo que nos daría otro marido a otro target ya podemos hablar más de turrones de pasa de uva perdón pero a mí me encantan las pasas de uva a mí me encantan las dos cosas de verdad si tiene la oportunidad de ver a Rose es buenísimo porque ella sabe que usualmente el humor de uno es en los 90 era tal cosa bueno yo en los 90 ni me acuerdo ella hace chistes cuando no había democracia ella tiene un chiste que solo había un heladero por la casa o sea es un un TVT que usted dice ah pero este es bien para atrás si 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 no traería cosas muy lindas Rose pero no sé ¿te gustó la respuesta? no es manager de ninguna muy bien ¿alguien más? ¿alguien más? no sé cuántas cuántas más podemos hacer no sé cuántas ¿cómo venimos de tiempo? Manu ¿ustedes? no les pregunté a ustedes ¿cuánto tiempo más o menos? ¿cuánto Manu? 1 y 4 bien hacemos 2, 3 más la mano que está ya exacto de blanco ajá hola ¿cómo te llamas? bien hola Juan Cruz Juan Cruz a la hora del sexo a la hora del sexo y gritó a la hora del sexo ¿qué dijo Juan Cruz? perdón ¿quién está a una hora teniendo sexo? al minuto de sexo sí a la hora del sexo es muy raro y aparte ¿quién tiene hora del sexo? Juan Cruz nada menos romántico para Juan Cruz decirle a tu chica Juan Cruz por favor se está pajeando Juan Cruz a la hora le decís a tu chica ¿qué hora es? es hora del sexo hora del chucuchuc nadie explorará esta caverna sí es la hora de Dora ajá Juan Cruz a la hora del sexo a la famosa hora del sexo ¿no es el dedo en el culo? ¿o no? Juan Cruz si me lo pedís sí Juan ¿pero qué dijo? dedo en el culo o dos ¿qué dijo? ¿dodo en el culo? dedo en el culo pues no sé Juan Cruz depende de lo que le guste a la gente ¿qué preguntan? no se dice listo son las ocho guácata en la hora del sexo Juan Cruz en la hora del sexo juego previo hablar discutir dale para adelante Juan Cruz dale para adelante que te va a gustar Juan Cruz en la primera cita ya va a seguir desde la cena ya anda desde que para el colectivo Juan Cruz vio ET y dijo che está bueno esto Juan Cruz dale para adelante lo que sí que sea una persona delicada te puede romper todo el culito ese le voy a recomendar a Juan Cruz guarde ese dedo con calma a poco con tranquilidad mucho desespero Juan Cruz prueba con vos si te gusta después lo pedís no no yo sé que me gusta pregunto por ustedes yo a mí me pudiera gustar pero no con esa efusividad Juan Cruz me da miedo o sea porque no se ve que le gusta sino que le encanta pero a nivel que da miedo documental de Netflix le dicen Juan Cruz el espiedo el espiedador el espiedador a ver otra otra más otra más hay señorita de rojo tu nombre ¿cómo te llamas? Mel Mel ¿hace cuánto escuchás aislados? hace bastante poco pero creo que vi todos los ¿te pusiste al día? una pregunta Mel ¿arreglaste el capítulo 1? no lo hice al revés todos para atrás pero en orden para atrás más o menos como memento la vez aparte hice medio por Twitch por Spotify y por YouTube bien monetizamos por todos lados bien bien gracias Mel sí Mel ¿y pagaste la entrada? increíble excelente servicio Mel gracias Mel cinco estrellas Mel sí Mel bueno la pregunta es que no sé si ya la respondieron no me acuerdo la verdad ¿viste todo Mel? nos mentiste Mel si el A el Dónel culo Mel este ya sí Mel si le meten un dedo en el culo viste perdón no Mel perdón si caen los tres en una isla desierta ¿a quién le meten el dedo en el culo? son cuatro somos cuatro tengo cinco hijos yo soy el del dedo si los tres y un hipopótamo caen en una isla aparte un dedo de hipopótamo es nanutria un dedo de hipopótamo sí Mel perdón Mel pero callese la boca usted bueno callate buena boca está hablando Mel más respeto sí Mel ¿qué fue lo más vergonzoso que su mamá o que su papá más o menos de adolescentes le hicieron hacer? ¿lo más vergonzoso que su mamá su papá? yo creo que no no nos la hicieron no nos la preguntaba muy buena pregunta no buena pregunta Mel ¿qué nuestros papás nos hicieron hacer o que nos hicieron? ah no yo tengo una a mí mi vieja siempre entre las ocho y las nueve de la noche de lunes a viernes en mi casa a la hora del sexo a la hora del sexo cada vez que sonaba el teléfono me decía te sí hola Susana siempre sí siempre yo era mamá no te sí hola Susana yo era como hola Susana la puta que me reparió está buena y nadie nunca fue Susana obviamente era siempre mi abuela siempre era mi abuela era esta y está ¡igual! ¡igual! un caller ID boludo no que no no tenía identificador de llamadas en the 90's no tenía no había nunca tuvo un caller ID yo creo que a todos nos la hicieron esa alguna vez ¿ah sí? a todos yo en mi casa sí nunca mandaron nada a lo de Susana yo tuve que descifrar el chiste en las risas boludo un millón de dólares estaba Susana un millón de dólares un millón de pesos en los 90's si usted decía hola Susana sí ahora entiendo a su mamá no ya sé odio por eso tenía razón pero tu mamá había mandado cartas no sí porque si no era muy raro no entendía el juego era bueno capaz me llama no no hacía toda la movida iba toda la semana mandaba cartas cerró en rojo estoy pensando a mí no no ubico nada que me hayan hecho vergonzoso mi mamá se preocupaba mucho pero por demás entonces cuando yo por ahí tardaba en volver ella siempre me esperaba siempre me esperaba en la esquina aparte no sé yo salía del colegio yo iba a la tarde yo salía del colegio a las 7 a las 6 eran 6 y cuarto y mi mamá estaba en la esquina de mi casa sí es que siempre estaba en bata y eran como son las 6 de la tarde ¿qué? tan deprimida estás que estás en bata a las 6 y media de la tarde y me esperaba así me acuerdo que yo estaba con mis amigos y decía no chicos es un linchera del barrio no no es mi no es mi mamá es un linchera yo le decía mamá pero mamá están mis amigos no hay nada más divertido ver a alguien decir mamá mamá es buenísimo yo no me lo hicieron me lo hice solo pero el tema es que ellos no me detuvieron ¿estás hablando de la masturbación? no ojalá ojalá hubiera sido más digno cuando tenía 18, 19 me operé de varicocele que es en un huevo y la operación es tipo un tajito así mini acá arriba en la pelvis y obviamente te tenías que afeitar todo me afeité todo pero como un caracol ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo un caracol? explícame parecía un caracolcito todo liso y me es como un pollito sí pues encima nada en un hospital y me operan y cuando me despierto de la anestesia estaba pero como el mejor el mejor escabio el mejor porro estaba posta que pocas veces me pegó algo tan bien como esa anestesia sí vuelvo y hago como y empiezo a despertarme de a poco estaba Lucas con la linterna ahí Juan Cruz va siempre a la camina y me despierto todo re loco y después me contaron que cuando estaba saliendo yo le estaba diciendo al médico sos un capo sos un capo me operaste re bien y mi miedo en esa locura es ojalá que en la operación nos hayan equivocado y no me hayan sacado del pito y los huevos no estaba re loco entonces yo estaba con la batita esa ah mientras estabas drogado pensabas eso claro dije y me desperté entonces dije vamos a chequearlo y me corro así la batita y digo vamos buenísimo que no me sacaron nada que buen trabajo que hicieron todos con la batita así y al lado mis viejos parados no buenísimo y miro al rato porque tenía medio la vista así medio tubular porque estaba como volviendo un desmayo y miro y tipo mi viejo llorando de risa y la enfermera media enojada con ellos como tápenlo y mi viejo como no dejalo dejalo tipo llorando boludo increíble boludo y después le dije pero que hijo de puta somos tus papás no pasará era tan gracioso te limpiamos el culo y yo diciendo a la enfermera nunca más escabio me voy a anestesiar todos los fines de semana y mi papá diciendo él no es descabiar mucho a mi me pasó ahora que cuando me hice el implante capilar tipo también me dieron me dieron tipo 16 gotas de ribotril me dieron amigo estaba pero el pepo era no sabés cómo estaba amigo el pepo el pepo de los jeres no era ribotril solo porque si no sería un trío este show nada más era con algo y estaba ahí y encima me traían franui iba comiendo franui y arriba me iban plantando pelos como estaba el mejor día de mi vida amigo mejor que disney mejor que disney sí a un amigo que se quebró estábamos esquiando en en Kabiahue y mi amigo Lucas lo acompañó porque en Mar del Plata queda eso ¿cómo? ¿dónde queda Kabiahue? Kabiahue queda cerca de Neuquén creo sí queda en Neuquén o sea es como un centro de esquí que es relativamente nuevo re chiquito re lindo y el hospital en que había fue era medio como medio básico entonces el show se quebró bastante y lo llevaron a la ciudad más cerca creo que Zapala y le pusieron estaba muy dolorido y le pusieron morfina y quedó visto así re loco y mi otro amigo Lucas que estaba mirando la situación como que a Juan que lo habían drogado le decía al médico me borrado un poco para que le llevaba a los pibes callamos a los pibes que tipazo me armás un viajero le dijo me encanta el chavón pensando un viajero de morfina ¿vos Víctor tenés alguna? estoy pensando la verdad es que no creo que bueno mi hermano me hacía una siempre que era es que mi papá no mi problema es falta atención en la adolescencia a vos te crió el campo no te crió no yo no soy de campo se lo he hecho un millón de veces por peso es lo raro veo como son señor pero mi hermano cuando le pedían que me llevaran al colegio él ya se había graduado y él no quería llevarme iba en boxers en boxers y ya a llevarme al colegio así y ya ah me cagaste de destapar un recuerdo con mi hermano uy 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 no me acuerdo una vuelta yo tenía 12 y no sé por qué mi vieja siempre me compraba slips con toallita adelante eso que es el calzón entancado el calzón así cortito y después cuando empecé a tener como decisión sobre mi vida un poquito dije bueno comprémonos los boxers y una vuelta me compré uno que era hasta acá así y dije ya fue salgo con esto y salí todo el día en bici con esos boxers y nadie me dijo nada eran unos shorts y yo estaba chucho y era como chau voy a estar para siempre así si tan solo tuvieran bolsillos y nada pero me acuerdo estaba tipo huemes en boxers así con la bici tipo re contento tenía esos que son abiertos adelante sí porque eso es medio peligroso que cada tanto no te das cuenta y tenés se te tapa el pajarito no pero era como así pero como que el pito tiene que hacer así claro como la viborita a veces lo hace a veces se encuentra el camino sí a la hora del sexo a la hora del sexo claro bueno yo creo que hemos llegado al final me parece que hay que vos trajiste algo yo traje uy sí yo traje una armónica mirá que real no lo trajiste te lo olvidaste ah sí estoy teniendo un problema le voy a contar no se los debería contar no sí no es nada así que no voy a contar nada no me entiendo no esta armónica espera ¿quién nos la ha prestado Lucho? Abus gracias ¿está por ahí Abus? gracias Abus fuerte aplauso para Abus Guacho que nos prestó la armónica aprovechamos y agradecemos a todo el equipo que trajimos Lucho Abus Violes Rodri Juancito Juancito Manu gracias gracias y a toda la gente el teatro el teatro siempre nos reciben increíble gracias a Cristo ¿a quién? a Cristo no existe ¿no? ¿Cristo sí existió? no pero murió ¿sí? por eso no existe más no existe murió qué razón igual resucitó aparentemente dicen pero volvió a morir yo leí un cómic que se llama la Biblia y que no resucitó ¿resucitó? ¿sí? ¿entre los muertos? sí, vuela ¿y subió a los helios? sí al tercer día al lado a la derecha de Dios Padre todo poderoso wow y en esa historia había una paloma también así que Víctor no es ningún boludo la redención de Víctor cierra todo increíble yo tengo siempre mi armónica en mi mochila pero se me rompió la mochila entonces ahora nada qué historión ¿eh? la verdad y ahora cada vez que nada me olvido la armónica siempre pero voy a tratar de que el próximo en vivo traer la mía pero gracias maestro por esto bueno ¿vamos a arrancar? vamos estoy uy bien voy nosotros somos aislados espero que Rosario el show haya disfrutado si Lucho se queda dormido lo alumbro y Juan Cruz Bay le mete un dedo en el culo este show ha sido muy bueno por lo malo le pido perdón este público ha sido un encanto y Dora no le usa condón gracias Rosario por tanto amor lo sentimos desde el techo hasta el sótano y aquí nos despedimos tres comediantes y un hipopótamo gracias Rosario nos vemos la próxima nos vemos la próxima muchas gracias muchas gracias aplausos ¡Gracias!